Somos la tierra, somos parte de la tierra, entonces no es que estamos separados Mucha binariedad dentro de lo que era el mundo indígena Bueno, el hombre, la mujer, el sol, la luna Pachamama es un concepto en donde abarca todo La colonización que hoy todavía está vigente, más vigente de lo que por ahí se piensa o se imagina Soy Juana Manuela López, la Juani como me conocen más cariñosamente algunos Soy Kasky Kurak de la comunidad indígena Hijos del Sol Comechingón de la localidad de Dolores, San Esteban, Valle de Pugnilla Kasky Kurak es la autoridad espiritual y sociopolítica de la comunidad O sea, somos la voz, la cara y el cuerpo de la comunidad O sea, ante todo, ante el Estado Nacional, ante las otras comunidades Somos la voz de lo que no vemos Fue un proceso en el cual yo tuve que aprender y sanar y curar un montón de cosas Para hoy poder llegar a estar ocupando este lugar Y como digo, no fue premeditado ni nada Nuestro vínculo con las plantas es natural, digamos O sea, nosotros estamos en conexión, aunque no lo imaginemos o pensemos Ya estamos en contacto con eso Profundizar en cómo conectar es otra cosa O sea, profundizar en cómo conectar y cómo escuchar a ese espíritu O sea, muchos hemos escuchado que, por ejemplo, hay abuelos y hay abuelas Que ellos hablan con las plantas Ellos saben qué plantas tienes que tomar, por ejemplo Y no es que solamente hablan con tu espíritu Sino que hablan con el espíritu de la planta Y escuchan a la planta, o sea Entonces, viene desde ahí, desde nuestro ser Desde nuestro espíritu en el cual ya estamos en conexión Porque decimos, somos la tierra, somos parte de la tierra Entonces, no es que estamos separados Y tenemos como que retomar y entender No, solamente es escuchar Básicamente para saber también Para qué sirven y para quién También, para saber a quién darle esa medicina Bueno, como todo proceso de transición O sea, no es fácil Sobre todo cuando empecé, digamos Como en mi camino espiritual me encontraba con esto O sea, mucha binariedad dentro de lo que era el mundo indígena O sea, esta mirada colonizadora y patriarcal Que se impuso y que se adoptó de alguna forma Digamos, en los pueblos Por miedo y colonización Y tal vez por conveniencia para subsistir Entonces, como separando este discurso binario Siempre de decir, bueno, el hombre La mujer El sol La luna La tierra El sol Es solamente como una cuestión binaria Y sin embargo, Pachamama es un concepto En donde abarca todo O sea, está todo dentro de ese mismo ser Y hay diversas formas de manifestaciones de vida Y que expresan otra verdad y otra realidad O sea, son espíritus que deciden manifestarse desde otro lugar Que mucho me ayudaron Fue el monte Esto como decía antes Primero escapándome del machismo y de la patriarcalidad que había dentro de mi familia Entonces, bueno, escapándome al monte Huyendo, escondiéndome, refugiándome Y encontrando ahí un montón de cosas O sea, y encontrándome Y también encontrando esto de los dos espíritus O sea, la misma naturaleza, el mismo monte Y la misma conexión y los mismos espíritus me marcaron eso El 12 de octubre es nuestro En realidad nuestro último día de libertad es el 11 de octubre O sea, el 12 de octubre ya pasaría a ser El primer día de colonización Recordamos ese día Todo lo sucedido Y no solamente lo sucedido Sino lo que sigue sucediendo Que eso como mensaje hoy O sea, es un proceso que todavía no terminó La colonización que hoy todavía está vigente Más vigente de lo que por ahí se piensa o se imagina Nos sirve realmente crear una nueva forma De relación con los demás O sea, con los demás que no se consideren como pueblos indígenas Y propios Sino que se consideren como, bueno, pueblos que han venido Y han venido a vivir acá Entonces, como decir, reconstruir un estado plurinacional Requiere también de soltar un montón de cosas Tanto de un lado como del otro Y de diálogo, ¿no? O sea, que es algo que venimos pidiendo Creo que hace 529 años Pero últimamente con mucha más fuerza en los últimos años Es eso Es realmente empezar a tener un diálogo Entre los distintos sectores En pos, digamos, de crear una nueva forma De relacionarnos y de vida y de sociedad Necesitamos un padre-estado O necesitamos una madre-comunidad En la cual realmente nos escuchamos todos Y nos sentamos en una ronda en círculo y nos vemos Y sabemos quiénes somos Y nos reconocemos como hijas e hijos e hijes de la Tierra, ¿no? Y bueno, eso ¡Cami chingón!